Inmediatamente después lo pusimos a disposición del juez de la causa en Guajuapan de León, quien fijó las 3 de la tarde del día de hoy para la audiencia inicial y la correspondiente comunicación de imputación. Hemos estado llevando a cabo una investigación seria, diligente, objetiva y efectiva, como ya lo hemos demostrado. Además, estamos efectuando una investigación, y esto es muy importante decirlo, con perspectiva de género. Sabemos que sólo actuando así, es decir, introduciendo perspectiva de género a nuestra exhaustiva y cuidadosa investigación, se logrará evitar la impunidad y lograremos sanciones ejemplares en este caso y en otros similares que impliquen violencia, y odio extremo contra las mujeres. Pido, en consecuencia, al Poder Judicial, que analicen los datos recabados por la Fiscalía General, y que les presentamos en audiencia como un caso que hay que juzgar con perspectiva de género. Que la información que se les proporcionará para decidir la valoren de manera distinta a la tradicional, y que consideren toda esta información y la analicen precisamente...